ok bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con responsabilidad es es tu responsabilidad en este día a todos a todos los a mis seguidores les quiero enseñar algo bien básico bien sencillo como mezclar el aceite con la gasolina ok si ustedes se dan cuenta aquí tengo un galón de gasolina aquí tengo un galón de gasolina y aquí tengo un bote de de aceite de dos tiempos ok un seguidor un seguidor mío me dijo que en latinoamérica por un galón de gasolina 4 onzas de aceite por dos galones de gasolina 8 onzas eso fue lo que mejor le resultó a él porque cuando seguían las indicaciones de los de los manufacturadores se les se le calentaban sus motores o que yo creo que él tiene razón mucho tiene que haber con el clima de la región donde tú vives bueno pero lo más seguro es empezar por lo que dicen los manufacturadores ok este botecito aquí es este este botecito te dice es una mezcla de 50 por 1 que trae alrededor de 2.6 2.6 onzas ok 2.6 onzas dice dice un galón de gasolina por un 50 por 1 un galón vemos aquí aquí te dice un galón vamos a poner agregar el aceite vamos a agregar el aceite aquí como ustedes lo están viendo vamos a agregar el aceite ahí está agregado ahora sí estoy listo para poner mi gasolina bueno este es un vídeo cortito aunque ya hice unos vídeos de sobre la mezcla pero yo recuerdo yo recuerdo mis tiempos que cuando cuando estaba aprendiendo estaba aprendiendo a como a como este mezclar el aceite con la gasolina me ponía nervioso a fíjense es mejor poner un poco de más aceite que poner de menos porque si pones un poco de más te causa problemas en el motor pero de menos no te lo daña cuando pones menos aceite de lo que debe de poner es cuando se te quema los motores pero también mucho mucho aceite te puede causar otros problemas pero si pones aceite de más hay menos problemas que si pones aceite de menos ok prepárense el día de ahora me acaban de traer una podadora de pasto a que alguien la prestó y se la regresaron y no prende vamos a ver qué tiene es mi siguiente vídeo buen día adiós